Una vez que nos hayan activado el contrato Pasaremos a la parte de seguridad Ese apartado aparece de manera automática En ese apartado nos dan la oportunidad de cambiar la contraseña Colocar la contraseña de actuar y colocar una nueva contraseña Que cumpla con las siguientes características Aquí nos dan una pequeña recomendación Son cuatro puntos Las palabras que recomiendo no incluir Tampoco incluir letras o caracteres iguales Secuencias de números, de tres o más números o letras Aquí están los ejemplos Son algunos ejemplos que nos están dando También nos dan la recomendación de activar el doble factor De autenticación Si activamos esto nos recomiendan hacer el cambio Por lo menos una vez al año Si no activamos este doble factor de autenticación Nos recomiendan hacer el cambio de contraseña Por lo menos cada tres meses En este apartado Si nosotros activamos la parte de app de autenticación Nosotros activamos ese apartado Me va a salir un código de barra Que me va a arrojar ciertos números En mi caso voy a activar el mensaje de texto por celular En este apartado ustedes deberán de colocar un número Y enviar código ¿Vale? Yo lo voy a hacer Y recuerden que por mi seguridad Voy a pausar esta parte Ya que pues No quiero perder pues el poco dinero que vamos a meter En esta plataforma Una vez que hayamos colocado el código Le vamos a dar enviar código Y estar al pendiente en el celular Nos van a llegar seis Dígitos Y le vamos a dar en la parte donde dice Previcar código Y hemos activado El mensaje de texto Si alguien trata de ingresar a nuestra cuenta Inmediatamente Nos estarán avisando Por un Por el celular Que registramos Si hay Cosas no normales O que si alguien está tratando de registrar Desde otro lugar Yo les recomiendo activar Este apartado Por seguridad Y cambiar su contraseña Desde luego Después de eso Ya nos podemos ir a la parte Donde dice regresar Para irnos directamente A la plataforma Donde podemos Pues comenzar a Comprar acciones Que es lo que queremos O si ya Es todo lo que quieran hacer Por este momento Le pueden dar en la parte De cerrar sesión ¿Vale? Vengan La 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 Gracias.